El Dr. Jaime Álvarez Ayas, director de la Octava Región Sanitaria, informó que para estas fiestas decembrinas una persona puede aumentar hasta 5 kilos debido a una mayor ingesta de calorías, así como de alcohol. Ya es diciembre y pese a que no hay vendimia debido a que no hay peregrinaciones, sin reuniones de amigos, familias y las tradicionales posadas, así como la celebración de Navidad y fin de año, por lo que habrá abundante comida y no mucho ejercicio, por lo que una persona puede subir hasta 5 kilos si no come adecuadamente, mencionó Álvarez Ayas. Senar y comer, pero de manera en menos cantidad, pues si es posible, y de posible también hacer un poquito más de ejercicio, para equilibrar las calorías que se ingieren con las que se están gastando, pues ese es el balance que tenemos que tener, de las calorías que ingirimos y que se almacenan como grasa en nuestro cuerpo, pues haciendo un poquito de ejercicio, hacemos que esas calorías que ingieres de más, pues también sean utilizadas y quemadas por el cuerpo. Aunado a ello, indicó que en la mayoría de las fiestas hay presencia de alcohol, el cual también tiene calorías, pero también es un factor de accidentes, por lo que no se debe de tomar bebidas embriagantes si se va a manejar un vehículo a motor. Por otro lado, el doctor pidió a los padres de familia que no compren cohetes y dárselos a sus hijos para jugar, ya que año con año se tienen muchos accidentes en donde hay quemaduras y en ocasiones hasta pérdida de algún dedo o daño en la cara u ojos de los menores. Comento que debido a que estas fechas decembrinas también incrementan las urgencias en el hospital regional, se posponen algunas cirugías y así atender a los casos que lleguen y se necesite atención. Los accidentes en el hogar, los accidentes relacionados con la ingesta de alcohol o alguna otra droga, pero también hay muchos por infartos agudos de miocardio o incluso algún evento vascular cerebral que lo pones como embolia, pues también se incrementan en estas temporadas. Por lo que la recomendación reiteró el doctor es comer con moderación, no abusar del alcohol y hacer ejercicio para así no aumentar tantos kilos en estas semanas de fiesta. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.